Tu mirada en mis ojos, ¿qué es lo que estás pensando? Si mis labios, mi cintura, ¿por qué me buscas? El sonido de tu voz canta mi canción, es tan irresistible Yo recuerdo el secreto, todo nuestro No lo pude evitar Sé que querías jugar Que además siempre hay otras Ya no voy a confiar Puse el corazón y se lastimó No hay perdón de Dios Tienes que entender, ya te di salida Porque una mujer, una traición, nunca la olvida Solo yo te extraño Te sigo amando, me cuesta comprender Lo que está pasando es que me tiene enamorada Tu manera de bailar Ajá Y esa forma de gozar Ya Es que me tiene atrapada No lo pude evitar Yo no sé Sé que lo que tú quieres hacer Sé que querías jugar Que además siempre hay otras Ya no voy a confiar Ya no voy a confiar Puse el corazón Puse el corazón Y se lastimó Y se lastimó Y se lastimó No hay perdón de Dios Tienes que entender Ya te di salida Porque una mujer, una traición, nunca la olvida Puse el corazón Y se lastimó De Dios Tienes que entender La traición de Dios Que no dejarme traición Nunca la olvida Hello